¿Cuántas veces nos quejamos porque tenemos que pagar los servicios de la luz, el agua, el gas, internet? ¡No, Dios mío! Les voy a dar un notición. Hay otros servicios que usamos para todos los días porque son fundamentales para nuestras vidas y encima son gratis. No pagues, es gratis. No es una promo esto, son los servicios ambientales o ecosistémicos que brindan la naturaleza a cambio de nada. ¡Qué buen servicio! Un ecosistema es el conjunto de organismos vivos, su entorno no vivo y las relaciones entre ellos. Se lo describe como un sistema porque todas las partes interaccionan y se afectan entre sí. Por ejemplo, el ecosistema de un arroyo está compuesto por el agua, los peces, las algas y hasta los microorganismos ínfimos que ni vemos. Estas interacciones generan servicios que utilizamos diariamente y nos benefician a todos. Todo, todo, todo. ¿Qué es tuyo si querés? ¿Querés? Tenemos los servicios ambientales básicos de abastecimiento, de regulación y culturales. ¡Qué interesante! Están los de apoyo o sostén, que son la base de todos los otros servicios, porque la naturaleza es el hogar y el hábitat de todos los reinos biológicos. Las plantas, las bacterias, los hongos, animales, donde también nos incluimos nosotros, los humanos. ¡Un niño de verdad! Los ecosistemas son el lugar donde se dan las relaciones entre los individuos de una misma especie y el intercambio con otras. Estas interacciones favorecen la diversidad genética y la evolución. Esta información vale millones. De ahí surgen los otros servicios, como el de abastecimiento, que se relaciona con los bienes naturales que podemos obtener de la naturaleza. Encontramos los alimentos, como frutas, vegetales, cultivos, entre otros. También las materias primas, como los biocombustibles, las fibras animales y vegetales y la madera. Otro bien que nos ofrece la naturaleza son las plantas medicinales que se usan en productos farmacéuticos y en la medicina popular. Por ejemplo, la manzanilla para la digestión o la lua bebera para inflamaciones en la piel. Y por último, pero no menos importante, el servicio de suministro y almacenamiento de agua dulce. ¡Agua! ¡Agua estaría bien! En muchos casos, estos servicios se comercializan. Pero los hogares rurales, por ejemplo, dependen directamente de ellos día a día. Depende. ¿De qué depende? Otros servicios son los de regulación. Se llaman así porque la naturaleza ayuda a regular, por ejemplo, la calidad del aire, del agua, el caudal de los ríos, la fertilidad del suelo, la reproducción de las plantas, entre muchas otras cosas. En general, a los servicios de regulación no les prestamos tanta atención porque no son cosas materiales como los de abastecimiento. Por eso suelen darse por sentado y muchas veces los descuidamos. Pero su pérdida puede ser catastrófica e irreemplazable. No me creería si te lo dijera. Arranquemos con el clima. Los bosques influyen en las lluvias y en la disponibilidad de agua dulce en los continentes. Además, los árboles dan sombra y bajan a temperaturas alrededor. Por eso en lugares donde hay más verde suele estar un poco más fresco. ¿Tal vez no tengas mucha experiencia con el calor? No. También tiene un rol importante la regulación de la calidad del aire porque interceptan las partículas nocivas que están dando vueltas por ahí y, por supuesto, mediante la fotosíntesis, capturan el famoso dióxido de carbono, uno de los actores principales del calentamiento global. ¡Qué asombroso! Como si fuera poco, los árboles y ciertos ecosistemas pueden reducir el impacto de las catástrofes naturales. Un claro ejemplo son las inundaciones. Cuando llueve fuerte las copas de los árboles, evitan que las gotas caigan directamente a la tierra y la desgasten. Y encima con sus raíces, absorben esa agua y ayudan a que drene. Por eso, un terreno donde no hay árboles tiene muchas más probabilidades de inundarse. No lo podés creer. Algunos ecosistemas como los humedales se encargan de filtrar y limpiar el agua. ¡Estoy muy sucio! ¡El hedor del fracaso no desaparece! Las plantas retienen la tierra con sus raíces, evitando la erosión. Un terreno que se erosiona pierde nutrientes y se transforma en un desierto donde no se puede cultivar casi nada. La desertificación es un peligro para un tercio de la superficie terrestre y pone en riesgo el suministro de alimentos de mil millones de personas. Las plantas, entonces, no solo ayudan a regular el clima, sino que cuidan la calidad y fertilidad del suelo. Otro servicio de regulación nos llevan adelante los insectos y el viento. Ellos polinizan las plantas y los árboles para que se reproduzcan y den frutos, que después funcionan como un servicio de abastecimiento. Gracias a este servicio, aumenta alrededor de un 75% de la producción de los principales cultivos del mundo. Sí, más que listo. ¿Viento? Listo. Antena. Lista. Recolector. Listo. Alas. Listas. El control de plagas es otro servicio de regulación de la naturaleza. Hay insectos y animales que se alimentan de bichitos que a veces pueden convertirse en plaga, dañar las cosechas y traer enfermedades. Así que si ves un sapo en tu jardín, déjalo tranquilo, que te está haciendo un favor. Los humanos nos beneficiamos también de los servicios culturales. La naturaleza nos inspira artística y científicamente. Nos relaja, nos da identidad cultural, desperta sentimientos de apego a nuestro territorio y, por qué no, experiencias espirituales. También oportunidades para el turismo y las actividades recreativas. El patrimonio natural, el conocimiento tradicional y las costumbres son muy importantes para crear un sentido de pertenencia. Nos identificamos con el ambiente en el que vivimos. ¡La naturaleza! ¡Vamos a explorar! ¡Ca, go, rock! ¿No te parece increíble la cantidad de cosas que la naturaleza nos brinda sin pedir nada a cambio? ¿Cuánto tenemos para agradecerle? Lamentablemente parece que no todos nos damos cuenta de esto. Argentina está en emergencia forestal. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es decir, la FAO, ubicó a la Argentina entre los 10 países que más desmontaron entre 1990 y 2015. Ya perdimos 7,6 millones de hectáreas. Eso serían 35 canchas de fútbol por hora. Los ecosistemas naturales perdieron casi la mitad de su territorio, poniendo en riesgo a todas sus especies y servicios. Ahora que conocemos lo importante que son todos los servicios que nos brindan los ecosistemas de forma gratuita y la velocidad con la que los estamos destruyendo, ¿no van ganas de hacer algo al respecto? ¿Te imaginas que tuviéramos que pagar por los servicios ambientales? ¿Los podríamos simular artificialmente? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un respiro? No dimos por sentado todo lo que la naturaleza nos da. Un día podemos perderlo si no le damos el valor que se merece. Así que ponete las pilas, yo también, que la naturaleza nos necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!